Bienvenidos otra vez a otra edición más de sobres de locura con el wonder sobres Me ha gustado más que he adivinado los jugadores que están saliendo solamente con ver la nacionalidad que los que me han salido a veces Pero bueno, vamos a empezar por el tercero Vamos a empezar por el tercero, ok ¿Quién no nos ha salido? ¿Quién no ha salido? No me ha salido Pogba, no me ha salido Dembélé No me ha salido... ¿Cómo se llamaba el central este? Bueno, no importa El punto es que tenemos buena... O sea, han salido... Ah, Kimpembe es el que iba a decir Kimpembe, central del PSG Hemos tenido buena suerte, hemos tenido muy buena suerte Edinson Cavani, este hombre es un ídolo Edinson Cavani, yo lo he mencionado en videos posteriores Tenemos la dupla de delanteros uruguayos Muy buenos delanteros, la verdad De mis delanteros favoritos, Edinson Cavani, sin pelos en la lengua Y... no sé quién eres A lo que estaba comentando, en el primer sobre, Edinson Cavani y Kimpembe, gran sobre Lo que estaba comentando es que ha salido muy bien O sea, ya salieron los mejores futbolistas del mundo actualmente La mayoría, me atrevería a decir O sea, no contamos a Haaland y a vender por coste del mundial Y unas que otras fanfics mías Ah, Matías Oliveira Lo siento, no tengo un vínculo efectivo contigo Salí yo Saludos al Oscar que tenía pensado regalarme esta carta Porque pues yo me llamo Danilo Pero bueno, ya me salió Akanji, jugador del Borussia Dortmund Ah, no, no los voy a poner aquí, lo siento No, no son... No me hacen sentir tantas cosas Y no son jugadores de mundial Tanto Tanto, o sea, no, les falta carrera Akanji, akanji, akanji Anthony, jugador del Ajax Vamos a ponerlo ahí por... Ah, no, del Ajax, del United Vamos a ponerlos ahí porque ya nos salió Jack Steffen, este güey donde juega Jack Steffen, me suena No sé quién eres Y Serge Busquets Al Oscar, hablando del Oscar ahorita Le gustó mucho Busquets Yo considero que ya deberían de dormirlo Sinceramente Creo que funcionaría mejor de instructor Creo que se va a hacer muy bien su jale cuando Corría, cuando tenía dos piernas Donny Malin Lo siento, todavía no llegas a esa categoría Dusan Tadic también Histórico, pero todavía no No está primeable Estamos yendo muy rápido Estamos yendo muy, muy rápido Pero bueno Pero bueno, pero bueno Casi no nos han salido equipos Uruguay del 30 Creo que Uruguay fue la primera selección Que ganó un mundial Fun fact No sé si este en específico No sé quién eres Tampoco sé quién eres Tampoco sé quién eres Y Luka Jovic Una persona que estaba muy comprometida Bueno Era muy promesa para el Madrid En su tiempo de delanteros Pero bueno Ahí quedó Ojo Romelu Tronkaku Yo hace rato lo canté Me hubiera gustado atinarle Romelu Tronkaku Esperemos vaya bien el interés Marco Reus Ay, qué jugador What a player Me recuerda mucho a Mesut Ossi La hora que se retiró Pero pues Marco Reus es Es una historia distinta Marco Reus Jugador eterno del Borussia Dortmund Espero nunca se vaya de ahí Espero que si se vaya Se vaya al Barça Pero claramente No lo veo en otra camiseta Marco Reus Hit A pesar de no Oh, Paul Pogba También lo canté Paul Pogba Yo lo dije en varios videos Pero no me salía nunca Ya me salió Bueno Un azar Milinkovic Savage Gran jugador Mentira Este no es el que yo digo ¿Verdad? No, es que hay varios Milinkovic Savage No, el Milinkovic Savage Que digo yo Es un Me vi bien racista seguramente Uah, es mexicano Es igual todos No, es que hay muchos Servios que se llaman Milinkovic Savage Al parecer Eh Y Savage El del Lazio Me gusta mucho Ojo Un argentino Ojo Un argentino Ya lo vieron Marco Sacuña No sé Quién eres Kai Havertz Un joven promesa Del Chelsea Que está agarrando buen nivel La verdad Me siento que se está adaptando bien A la Premier Ahora para Morata El peor delantero de la historia Súper Súper Sobrevaloradísimo Siempre En todos los equipos Y a todos los equipos que llega Dice Yo siempre quise estar aquí de niño No, Morata Ya, duérmete Eh Ok Últimos dos sobres Vamos a intentar adivinar Con la selección Que viene aquí atrás ¿Quiénes son? Suiza No sé Suiza tampoco Estados Unidos Probablemente tampoco Mar Marruecos Senegal La verdad No lo voy a intentar O sea, está muy Muy ojete O sea, no hay nadie No puedo pensar en nadie de aquí Que pueda Brill Donald En Bolo Joder del Monchengladbach Eh Que conozca Sinceramente Ah Caldillo Kulibaly Claro que sí Zimmerman Este güey me suena Pero no sé Kulibaly Jugador del Napoli Creo que acaba de fichar por alguien más No sé si es el Chelsea Austria Ecuador Canadá Japón Corea En mi vida Voy a saber ¿Quiénes son? No sé No sé No sé No sé Guau ¿Qué manera tan anticlimática? No, vamos a abrir otro ¿Sabes? O sea, ya En vivo en directo Vamos a abrir otro Porque no mames ¿Qué es eso? ¿Lo podemos sacar? ¿Sí? Brasil Mira, ya habrás Pero Argentina Claro que sí Ahí me brinqué uno Portugal Ojo Irán y Marruecos No sé quiénes son Pero bueno Vamos a acabar con este sobre Ok, ya nos salió Messi Ya nos salió Cristiano Ya nos salió Neymar Hubiera estado muy icónico Que nos salieran los tres así En la misma Pero voy a decir Cautinho Bruno Fernández Y Fuck Nos salió Dybala No ha salido Paulo Pero no va a ser Dybala Estoy 100% seguro Que no va a ser Dybala Pero ahora mismo No puedo pensar en algún Jugador De Argentina Otamendi Voy a decir Otamendi Ay, no sé quién eres Ok, de aquí dije ¿Quién? Bruno Josefonte Y de Brasil dije Cautinho Fabinho Ok Me fue bien Fabinho Estás pasando el nivel Por una buena temporada Denle like a este video Si les gustó No ha sido el más Climático Pero salió Roy Salió Cavani Que me hace mucha ilusión No, no No vamos a demeritar esto Ha habido peores Ha habido peores aperturas Denle like Suscribanse Ya saben Que esta serie todavía No se ha acabado Y nos vemos en la siguiente Ediciao Lo congratulations Tienes Se� Tienes